¿Qué es la Facultad de la Escuela de Periodismo? Se denominaba un fax y le llegaba a los receptores y receptoras que generalmente eran medios de comunicación. Página 12, Clarín, Diarios Acá, El Diario El Día, algunas que otras radios, agencias de noticias. Pero bueno, digamos nuestra base de operaciones era la Escuela de Periodismo, o sea, era nuestro lugar donde discutíamos, debatíamos y planificábamos toda la estrategia comunicacional para afuera. El rol principal, yo digo siempre que no me voy a cansar de agradecerle a Dios que le dirigió los pasos a esa querida Escuela de Periodismo a Miguel. Acá el rol más importante lo cumplieron sus amigos, que fueron los que empezaron a decir en la facultad que Miguel no estaba. Recuerdo que empezaron ellos a acompañar, íbamos al rastrillaje, ellos también iban, y empezaron a salir los volantes todo nuevo para mí, ¿no? Porque empezaban ya a movilizar, ya empezaban a poner mesas en la calle, porque ¿qué no hicieron? Porque yo muchas veces pienso, ¿qué no hicieron? Si no hubiera sido por los chicos, por todo lo que organizaron, movilizaban, y todo a pulmón, ¿no? Y nada impedía, si movilizaban era caminar, ir a convocar a los centros de estudiantes de las otras facultades, a convocar para las marchas. Realmente todo lo que hicieron, pero montones de cosas. Por ahí veo que yo ni participé. Hay fotos donde ellos en la feria de Plaza Italia ponían el, como un stand, ¿no? Donde ponían material e informaban de la desaparición de Miguel. Y vaya si sabían lo que hacían, ¿no? O sea, para mí fueron el sostén, el principal sostén de esta lucha, ¿no es cierto? Fueron los que organizaban las marchas, los que convocaban a la prensa, los que sabían hacer una gacetilla de prensa. Todo giraba alrededor de lo que era la Escuela de Periodismo y los amigos. Ese punto tiene que ver con, digamos, la intención y la participación que tenía cada uno de nosotros en la Escuela de Periodismo y también en la vida en general. Si uno elige la carrera de periodismo, generalmente es porque necesita que la verdad se conozca, que eso es lo que buscamos, que se conozca la verdad. Era uno de los nuestros, sin duda que fue uno de los nuestros, Miguel. Y sigue siendo uno de los nuestros, ¿no? La Facultad de Periodismo siempre acompaña a la familia de Miguel. Podría decir que nosotros ya a esta altura somos la familia de Miguel también, pero acompañamos a la familia en cada lucha en los 17 de agosto. Esa vigilia que tanto nos hace recordar por lo que estamos luchando. Ese frío de agosto que nos hace pensar cuántos fríos pasó Rosa y Néstor buscando a Miguel. Acompañamos en diferentes actividades que realizan. Lo acompañamos con la Asociación Miguel Brú, que generaron también estudiantes que eran compañeros de Miguel en ese momento y que fueron acompañando a Rosa en lo que tenía que ver con la discusión de, bueno, de dónde estaba Miguel, pero por qué Miguel había desaparecido. ¿Quiénes eran los que podían haber hecho desaparecer a Miguel? Y eso lo hicieron estudiantes de periodismo que eran amigos de Miguel y que tuvieron la valentía de seguir buscando a su amigo y se convirtieron hoy en aquellos que son los que conducen la Asociación Miguel Brú, pero también, bueno, en actividades que realizamos. Nosotros los 30 años de Miguel no nos pasan, porque sí, nos pasan como 30 años de una búsqueda que vamos a seguir haciendo y que tiene que ver con poder, bueno, pensar en los derechos de esta democracia que la búsqueda de Miguel deja como deuda, ¿no? Como la deuda de unos 40 años de democracia, pensemos que a 10 años de esa democracia tan incipiente desaparece Miguel. ¿Qué pasa en esa democracia incipiente? Y en eso, en todas las acciones que va generando la familia, en todas las acciones que se van generando en relación a la búsqueda de Miguel, vamos acompañando y en cada uno del legado también de que cada uno sepa qué es lo que está, qué es lo que pasó, qué es lo que pasó en ese momento y qué es lo que pasó con esa lucha. Nosotros nombramos el aula anfiteatrada Miguel Brú, bueno, nuestro edificio de 44 también tenía ese nombre y hacemos esto también en un recorrido, lo nombramos, lo transitamos, transitamos a Miguel de miles de manera. También cuando cada ingresante está en la facultad por primera vez, recorremos esa aula para que sepan que esa aula tiene ese nombre por un compañero que tendría que haber sido graduado nuestro, que tendría que estar entre nosotros. Y sabemos que esa nominación tiene un significado enorme porque Miguel para nosotros está en nuestro corazón, está en nuestro acervo más íntimo de poder pensar la facultad, porque sabemos que cada estudiante tiene que tener la posibilidad de poder terminar sus estudios y la violencia institucional no puede existir en una Argentina en democracia.